Pues no estoy entendiendo nada, yo les voy a decir que estoy en plena cuestión de arreglamiento, es que me la puse, no, no me la puse, me la quiero poner, no, 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 me puse a platicar con un amigo, con mi queridísimo Luis, ay, te mando muchas pedas Luis, este, un ratote, como una hora y media, yo creo, y, sí, como una hora y media, y entonces, pues ya no terminé de recoger y ahorita ya no puedo aprender una aspiradora que tengo ahí medio patito, porque la me has hecho perder, pero, ustedes disculparán, no, pero no sé qué hacer con tanto peluche que tengo, este peluche, ya vieron, es un desastre, porque ya lo quité de mi cuarto, no todo, porque ahí dejé algunas cosillas, pero sí está del nabo, pero, les quiero invitar una copa, porque me acaban de decir que sí, es necesario para el coronavirus, para mantener una higiene, vino tinto, pero bueno, no voy a abrir una botella de vino tinto, porque, pues qué codo, ¿no? pero ahí tengo otro vinito, o, de esta cosa de, que aquí la luz está terrible, ay, no, es que todo está tirado, chicos, todo está tirado, pero una botellita, ah, una botellita, es que me iba a servir tantito del Bunzo, no sé cómo se llama, ay, a ver si no suena mi refri, eh, ustedes relajen, ah, miren, sí está abierto, está, esto es buenísimo, buenísimo, es de Exotic Berry, entonces no va a servir tantito, porque tenemos que brindar por el karma, es muy bueno, de verdad, y ya lo quería yo hacer, desde hace un buen, entonces, tantito nomás, y ya, exacto, tú también échale, tú también échale, además en tu vaso, que está increíble de, del Super Bowl de Miami, ay, qué frío está esta cosa, pensé, pensé, fíjense, dejo esto, mis toallitas Lysol, muy bien, ya se me van a acabar, y yo, soy fan de eso, porque soy como Mónica Geller, y Dani Tanner, los que son más o menos de mi edad, y que vieron Full House, soy una combinación entre ellos dos, pero bueno, ay, ya quedó bien poquito, es de, hola Antonio, hola, acá, por tesines, a Fer Vargas, a Castillo Gómez, a Axel, bueno, están en mi cocina, que también, vean nada más, es que hoy iba a lavar todos los trapos, y todo lo que utilizo, pero no, no pude, pero bueno, salud, por el karma, qué belleza que llegué, qué belleza que llegué, y voy a seguir, ¿cómo quise hacer cuarentena, pero estar en serio? Nah, yo estoy muy feliz, de verdad, ah, les iba a tener una encuesta, a ver, mmm, porque si no todo mal, ¿no? Pero, una encuestita, ¿qué opinan de que esta semana, bueno, llevo como dos semanas, creo, pues, elevan, es que voy a seguir recogiendo, pero bueno, limpiando, lavando, acomodando, tirando cosas, que me encanta, por supuesto, y, que no ves que estoy aquí en vivo, muchacho, para que, para que no, no te pones aquí, y, bueno, y si, odio que manden 500 mensajes, en lugar de mandar, en uno, todos, todo lo que quieren decir, pero bueno, ya, poco, entonces, lo que estaba yo pensando, es hacer como rutinas, ¿qué tal me dijo Luis? Por supuesto, hacer como rutinas, este, algunos bots, o, algunos ejercicios de, de yoga, que hace siglos no hago, y así, voy a montar mi hipnase aquí, o sea, voy a sacar, digamos, mi barra, y, y la pelota medicinal, y la pelota, este, bueno, ahí tengo varias cosillas, ya vieron, todas las ligas que tengo, ahí tengo una liga que me regaló un maestro, bueno, ex maestro, que lo quería yo mucho, que es para ponerle también la raqueta, entonces, está buenísima, porque te paras, este, arriba de una cosilla ahí, y le sujetas la, la raqueta, y empiezas a hacer así, brazo y todo, para el revés, y para todo, entonces, padrísimo, ¿Chupón? ¡Qué chido! ¿Cómo estás? ¡Qué padre! Les mando mil besos, oigan, me está doliendo muchísimo la cabeza, yo creo que es porque tengo insomnio, y no duermo nada, 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 y la verdad es que no como nada, nada, nada bien, hoy sí me eché mi pozole, pero me lo trajeron todo mal, porque yo pedí pozole súper grande, de maciza, y arroz con plátano frito, muchas gracias al señor y al restaurante, porque me lo trajeron mal, me trajeron pollo empanizado, no sé qué, y además me trajeron pozole de pollo, y me di a no, o sea, qué tristeza, no es lo mismo, así no es lo mismo, entonces hoy sí comí, y no sé por qué darle tanto la cabeza, pero bueno, sí, espero Rafael New Jersey, que realmente nos bendiga Dios, porque sí está del nabo esto, una catástrofe, mejor de los horóscopos, como el doctor García, fíjate que el doctor García, eso decía hace mucho, cuando teníamos el programa de radio, este, de tiro libre, bueno, cuando iba él, porque casi nunca iba, este, esto fue hace millones de años, era muy bueno con sus horóscopos, es la onda, ay, muchas gracias Oyan, a todos les mando besos, esta cosa es buenísima, ¿qué estudié, Gilda, creo?, ay, perdóname, es que estoy bien ciega, ¿qué estudié?, bueno, estudié un semestre de ingeniería industrial, y sistemas organizacionales, en el TEC de Monterrey, después me di cuenta que, aunque yo amo la física, la física me odia, y entonces, me retiré, me cambié de carrera a LMI, que es medios de información, digamos periodismo, ahí mismo en el TEC, saqué la beca, me la gané, la beca mayor, pero de financiamiento, si le puedo decir bien, pero al mismo tiempo, de hecho, cuando fui a la entrega de becas, fue el día de la final de Cruz Azul, Boca, y, ahí yo todavía no, no me gustaba el Cruz Azul, ni nada, no estaba ni enterada, de qué era la situación, pero me acuerdo, porque, pues, tenías que pasar por la Azteca, y entonces, me ganó la beca, y también me gané la beca, de, el CEFAC, entonces, pues, ahí estuve, un ratote, y decidí el CEFAC, y fui muy feliz, muy buena decisión, y ahorita, me encantaría estudiar, psicología, clínica, y antes quería estudiar, como gestalt, y ahora quiero estudiar, este, deportiva, sí, ya sé, pinche potsoficali, pero bueno, entiendo también, que ahorita tienen así de, de pedido, seguramente, ¿qué? ¿por qué comiste, lo que, está bueno, o sea, no, ya el pollo empanizado, la verdad, lo guardé, porque, además, pobre señor, o señora, o quien sea que lo haya pedido, porque seguramente, era muchísimo, entonces, era así como de, pero no, el, el pozole, pozole, no, el pozole, estaba bueno, de pollito, y ponle mezcla, ¿de qué? ¿a qué? ¿de cemento? porque necesito cemento, les tengo que contar, que para las puertas, soy la peor pintora del planeta, esta, muchas gracias, profesor, no, es que me voy a tener que poner lentes, que además entre mi dolor de cabeza, y este, mi cero vista, pero bueno, el, Inge, bueno, hebreos, 412, love you, super beautiful, sexy girls, muchas gracias, este, ay, soy súper fresa, wey, más ahorita que estoy volviendo a ver rebelde, no manches, amo a Mia Colucci, quiero ser Mia Colucci, en el CCM, sí, bueno, no se dice CDMX, es CCM, Campus CCM, ahí estuve, pero pues ya, total, soy, me gradué de actriz, y conductora, en TV Azteca, ay, ay, sí, Andrés Vargas, ay, sí, mi sueño es conocerte, eres un burro, oye, necesito que alguien me grabe, quiero hacer un TikTok, no sé cómo hacerle, claro, oye, este me la mandó Iván, que las hace, este, es de Edelman, es que por ahí dice, pero, ya vieron, bueno, no sé qué dice, señora Edelman, o algo así, o Miss Edelman, este, muchas gracias, Mau, 89, la ingeniería industrial, es una carrera muy bonita, pues sí, pues la verdad, pues soy más de, de actuación, y así, me encanta, ah, les decía que quiero grabarme uno de, despiértate, me encanta, qué pasó, chatito, cómo les fue, qué padre, pero bueno, no, mi amor, cómo crees que me vas a traer de comer, no, no, te digo que casi no como, o sea, siempre me dicen, ay, vamos a comer, vamos a no sé qué, y yo nunca como, o sea, comúnmente, cuando como algo, y ya sé que está muy mal, es tipo 10 de la noche, y son así, choco crispies, scorepops, su carita, así me vale, ¿dónde ha salido? Muchas gracias, espero ya nunca más volver a hacer esas revistas, pero muchas gracias, este, por tenerlas, ay, mi amor, Robert, te amo, te extraño, debemos de hacer un código, tú y yo, fíjate, así como de, ya sabes quién, pero no sé qué podemos hacer, o sea, de valientes, ya sabes, pero algo así, ay, sí, chato, ay, sí, chatito, dando deportes, ay, César, mil gracias, pues mira, se supone, mañana, no voy a poder ir al programa, pero, acuérdense que está cuarto, cuarto, en W, y este, bueno, obviamente ahí en, en deportes, este, W, y, pues está padrísimo, ahí en el radio, y, pero bueno, de por sí les diré a qué hora es, porque, no nos han dicho, a qué hora hay que presentarnos allá, pero yo no voy a poder ir, tómate el remedio que te dije, sí, pero te digo que ahorita, es, no, pero además, es que me da mucha flojera prepararme tés, por eso me hago mis lindos chococrispies y así, soy muy floja, amo cocinar, pero cocino como si tuviera 30 hijos, y la verdad, o sea, no, y, el té, las cosas calientes en la noche, no son buenas, tienen que ser cosas, no, o al revés, ahí no me acuerdo, pero sí, la verdad, Kike, me da mucha flojera, prepararme un té, no, no, prefiero mejor, no sé, DVD, algo así, este, es la mejor, es que quiero ese de, levántate, eres una guerrera, pero no sé cómo grabarme, porque se va a ver el tubo del stick y así, es muy triste, ay, te amo, veré, quiero a tu hija, la quiero conocer ya, bueno, hasta que termine esto, que es hasta octubre, así que, bueno, besos a Sinaloa, ay, el frijol con puerco, este, hola a todos, buenas noches, ama, soy tu ama, ay, no, bien, fíjense que hoy me dormí un poquito, o sea, vino un señor a ver lo de mis puertas, que no pinte bien, yo creo que se las va a llevar, este, ya, ay, veré, te mando muchos, muchos besos, sabes que te quiero, ay, yo también te amo, mi Andrew, besos hasta Los Ángeles, qué padre, espero que te esté, yendo bien con todo eso, oye, luego tenemos que hacer algo, porque un amigo quedó de que sí, no sé cuánto, pero por piedad, si algún día, logro conseguir dinero, y logro, este, salir de esa cuarentena, y todo padrísimo, necesito pedir algo que llegue a tu casa, te lo suplico, es una cosa que me urge, y aquí, maldita sea, cuesta carísimo, Farid, ayer estaba viendo videos de Arjona, y no manches, tienes el video de la obra, mándamelo, y no sabes cómo te extraño, era cuando yo cantaba bien bonito, ah, también eso les iba a decir, que se me ocurrió, con mi melodiosa voz, que tengo de ardilla de Animaniacs, divina, hacer un karaoke, o sea, que me vean jugar, ahí sí, Glee, o American Idol, o este, ¿cuál tengo? The Voice, también tengo, pero bueno, a ver, ay, Puebla, yo quiero una semita, ay, te mando también otro abrazo, mi Andrew, Fénix, hola, mmm, pita, eeeh, uy, pues ya no se va a poder, porque yo, ni estoy ya en el programa, ya ni existe ese programa, y, pues ya ni hablo con ese señor, pero bueno, ni hablar, así las cosas, por ahí, este, Mau, García, 500, besos, 123, pionero, oiga, neta, me duele muchísimo la cabeza, Ben, mmm, muchísimas gracias, por lo que dices, Ramón, saludos, este, otro pendejo aquí, saludos, buenas noches, pues yo digo que, te tomes un relajante muscular, y a dormir, ah, que no, no me, no me voy a tomar, que neta, no me da mucho asco, gracias, pero no, que asco, este, y luego, pues sí, pero es que ya, el soccer, me aburre muchísimo, y el cruzador también, que lástima, porque se veía que, llevaba un buen paso, ay, sí, veré, pero si hay que vernos pronto, espero, bueno, en octubre, que esto termine, muchas gracias, qué lindos, hola, no, tengo dos hermanos, Carlitos, y Anorcito, muchas gracias, qué lindos, ay, felicidades, pues ya es hoy, ¿no? Sí, ya son las 12, tres, entonces ya es tu cumpleaños, Eduardo, así que felicidades, ay, de Michoacán, claro que no, yo soy de Puebla, digo, nací aquí en México, pero la verdad es que me registraron como Poblana, y soy Poblana, este, pues mil, mil gracias, chanclas, y yo a ti, mi querido David, especial one, apenas la vi la, la almohadita de Rafa que me diste, todavía la tengo, hello tennis forever nine, bueno, pues ya me voy, porque sí tengo que recoger un poquito más esto, porque me está estresando demasiado, soy virgo, y no puedo dejar esto así, sí, sí, Andrew, pero después va a ser, sí, me acabo de enterar hoy Farid, que eso se puede hacer, porque Luis me dijo, yo no entendía que se podía hacer eso en Instagram, hasta que me dijo, pues es que así fue lo de Andy Murray, y lo de Novak Djokovic, así que lo podemos hacer, sí, hagámoslo, ya, bueno, no ya, pero mañana, pero sí, eh, se vi, de qué, de qué se te ofrece, de qué, se me ofrecen muchísimas cosas, mira, necesito una aspiradora nueva, porque se jodió la mía, y eso me da mucha tristeza, necesito un cosito para que crezcan las pestañas, necesito, ah, lo de allá, de Estados Unidos, es el, este, iCoach, de Billie Jean King, necesito una tablet de, de Gandhi, que es la norma, o algo así, necesito muchas cosas, y luego ya está, se me acabó el Harpy, y, o sea, todo se me acaba, ya estoy desesperada, ah, llamo Yucatán, mi familia es de Yucatán, ¿ves dónde está el Palacio Cantón? ahí vivió la familia de mi abuelito, mi abuelito es el más pequeño, creo que de ocho hermanos, o algo así, y él ya nació aquí en México, pero ahí vivieron mis, mis tatarabuelos, bueno, mis bisabuelos, no son tatarabuelos, mis bisabuelos, ahí justo en el Paseo Montejo, ¿qué tal? soy de la casta divina, y qué rico se come allá, en Valladolid también, desde Salamanca, Guanajuato, ah, qué bonita es Salamanca, también, besos Alex Villalobos, córtate la cabeza, óyeme, campita, no extrañas horrible el BASE, yo necesito que me sigas dando clases, de BASEBOL, y ya, porque ya quedé con Horacio, de que vamos a hacer cosas padres de BASE, hay que ver qué nos inventamos, y ya obviamente Campirri tienes que estar ahí, conmigo, escuchándome, este, cuando un match de tenis en Acapulco, Freddy, besos mi Freddy, este, es que yo no juego, me da miedo, es que mira Mario, 77 Rodríguez supongo, dicen que va a aterrizar todo esto, en octubre, y que realmente, para que ya no haya, no exista absolutamente nada de contagio, nada, 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 es hasta el 2022, dos hermanos, y yo, tú conoces a uno, en Puebla, a mi hermanito Anwar, lo conociste, falta el de aquí, que no fue, ay, si lo conoces también, baboso, puedo ver a la obra de Arjona, conoces a mis dos hermanos, Farid, claro, caray, caray, muchas gracias, yo sin maquillaje, me ha valido tres pepinos, bueno, me ha estado valiendo tres pepinos, ya, mañana me maquillo, muchas gracias, Luis, no, pues a mí sí me gusta, lo que pasa es que hablo mucho, y es un desastre, y, y bueno, ¿en qué programa estás? Pues ahorita me dedico, sí, soy virgo, total y absolutamente, me dedico a limpiar, estoy en, bueno, ahorita no, porque nada más están los titulares, que son Geo González, mi Alex Gómez del amor, mi jefazo, y su única, que lo quiero tanto, en Pasión W, los miércoles, espero que algún día yo pueda regresar, y los sábados, estoy en cuarto cuarto, con Patotas, con Alfredo Tame, cuando se le da la gana de, a ir, que creo que mañana sí va, no me hagan mucho caso, este, Alex Centeno, Jack Hades, este, y un gran equipo, ay, con mi fo, divino, este, que son los sábados, comúnmente es a las dos, o a las tres, pero pues luego lo van cambiando, ahí hablamos de, puro, pura NFL, y estamos hablando de XFL, bueno, yo, nada más, y este, y también iba a estrenar, monólogos de la vagina, justo el 25, 23, por ahí de marzo, iba a estrenar, y pues valió que eso, gracias pandemia, y estaba en, ahí está el detalle, en el foro 37, pero la pueden ver online, por favor, métanse, está buenísima, ¿qué perfume te gusta? el que más me gusta, así, cañón, 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 es el emporio Armani, el clásico, el que es doradito, es así, el que uso, que antes costaba 800 pesos, y ahora está en 1800, y es una burla, qué cosa, qué música me gusta, me gusta el pop, obviamente, el rey del pop, y bueno, amo, amo, amo a Madonna, pero sí a, uf, me encanta, con ustedes le regalo la aspiradora, pero ¿y cómo te puedo regalar una foto conmigo? ¿a qué hora? pues si no se puede salir de casa, estoy aquí, hola Tomás, este, mi querida Elba, te mando un gran abrazo, Ale, ay claro que sé quién eres, Ale, ay una excelente maquillista, quedé de hecho de ir con Oscar Ponce, cuando esto termine, ¿te acuerdas? que creo que fuiste la última que me, que me maquilló, y que estuvimos con Fertz, ay qué padre, ay pues a ver si algún día lo volvemos a hacer, Ale, sigues ahí trabajando y todo, ¿verdad? ahí en Azteca, espero, ay siento que se me va a ver algo, oigan, pero pues creo que no, este, es autoestima enamorado, ¿a cuál autoestima? necesito, por eso voy a terapia, si voy a estar el psiquiatra, ¿de qué me hablas? ay ya también se me va a acabar la fluoxetina, chicos, pero bueno, el topiramato todavía tengo, este, ¿qué pasó, cravioto, hace mucho que no te, te saludaba, este, ay no sé de qué me hablas, eso de los puercas, yo no sé, ¿de qué estás hablando? ay fíjeme, le tomo tantito más, porque se me seca la boca, y no está bien, de guasave, Sinaloa, mijo, tenemos que hacer algo con la ortografía, de verdad, soy pirgo, perdónenme, ya, no voy a estar diciendo más, arriba de la máquina, yo ya no soy tanto de soccer, pero bueno, de hecho estoy como enojada ahorita, estoy en una crisis existencial, ya no quiero hablar de soccer, Karen, un besote, a Karen Quintero, mil gracias, amo, amo que haya chavas, de verdad, eso me, me tranquiliza mucho, este, Fernando, pues diles a ellos, está difícil, complicado, porque esa, ese lugar es muy tremendo, la verdad es que si es, es un ambiente muy feo, no en el Noti, o sea, no la gente de ahí, porque el productor, es la cosa más hermosa, el más bello, milas que voy, lo quiero, y este, obviamente Paco, y Marlene, Kike, todos ellos son hermosos, bueno, que les puedo decir de López, Olivera, que lo quiero, pero este, la demás gente, si es como de, ay Diosito santo, aunque ya corrieron a una de, que era de las peores, pero, por un video ahí que, que salió en redes, y no, porque todo el mundo sabe como era, pero bueno, y ya te contesté, el pop, el pop, es lo que más me gusta, Ciudad Nesa, oye, felicidades, ahí es muy bonito, por allá, a ver, no me estás diciendo bien lo del Cervicomi, 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 no, o sea, qué servicio, ay, qué servicio das, este, tazos, perezo, o sea, cómo, juntabas tazos, yo tengo todavía un, un buen de tazos, ah, ya, iba a decir un chingo, de tazos allá arriba, en mi azotea, desde, Cuapita, la bella, ahí vive mi primo Lu, con mis niñas preciosas, este, hola, Osasio, eso, desde Puebla, capital, un abrazo, y cómete una semita, así de, es que, me dijo mi papá, que ahorita hay una de tres quesos, eso es lo mío, conozco León poquito, porque un día fui con un gran amigo, con mi amigo Charles, fuimos al, parenque, a ver, a Mijares, y a Emanuel, pues yo iba en calidad de bulto, y luego me tuve que regresar, porque falleció el papá de, de Zúñiga, y, pues tuve, bueno, quise ir al, a ver, y todo, entonces ahí estuve con él, y ya, ¿cómo nació mi amor por los poderosos patrons? Que ya no van a ser poderosos, van a ser como los jets, ¿cómo nació? Porque yo estaba en Azteca, trabajando con Alexis Lippert, que es una cosa bella y preciosa, que creo que ahorita está en Mist, y con mi queridísimo y amado Esteban Macías, que era mi productor de fútbol y fama, obviamente la mera mera era Doña Pachapoy, después Alejo, y luego Esteban, y entonces, no sé bien, lo tengo que averiguar, más o menos era 2007, creo, por ahí, Esteban le va a los Steelers, y Alejo le va a los Patriots, entonces algo perdió, Esteban, que creo que le regaló un jersey a Alejo, y entonces, yo vi el jersey y el casco en la oficina de Alejo, y me encantó, dije, ¡ay, qué bonito uniforme! Yo le iba a los 49ers, porque me acuerdo que mi mamá decía, porque la neta, lo veo ahorita, digo, ¡ay! Porque decía yo que me gustaba, este, que Steve Young era guapo, entonces a mí me gustan los 49ers, por eso, nada más. Yo realmente veía, porque yo quería estar en el medio del espectáculo, porque yo quería ser cantante de la onda vaselina, y canto horrible, pero bueno, y entonces, yo siempre veía el Super Bowl, por el medio tiempo, y sobre todo, desde Michael Jackson, que les digo que es mi máximo, y me empezó a gustar mucho el uniforme, bien a bien, creo que fue, ah, pues sí, ha de haber sido 2007, y yo creo que fue en la final de conferencia, que se han de haber enfrentado ellos, y en ese Super Bowl, que fue Patriots Giants, que fue el que nos ganaron, el primero que nos ganaron, ahí les empecé a ir, dije, ¡ay! me gusta su uniforme, mis colores favoritos son rojo y azul, ya, le voy a ir a ellos, y poco a poco, me fui involucrando más, en la filosofía, en el Patriot Way, en Bill Belichick, que lo amo, que se me hace lo más espectacular de la vida, estaba en ese entonces, Aaron Hernández, este, Gronkowski, bueno, todos ellos, bueno, Randy Moss, digo, no en ese año, ¿no? pero, fue lo que me acuerdo, a mí nunca me ha gustado Brady, nunca, sí se me hacía buen jugador, ya tiene como 3, 4 años, desde que yo vi a Garópolo, dije, no, quiero a Garópolo, y no por guapísimo, chiquito papá, sino porque se me hace muy bueno, y yo, así le empecé a ir, por el uniforme, bueno, ya les conté, eso, Betolin, hola, así que yo puedo sanar tus heridas, mire, uh, ¿tú cuáles? porque tengo heridas de todo, no estaba bien el otro día, me hice pedicure, ¿no? y además me hago pésimo el pedicure, y el manicure, porque tengo disidrosis, por eso luego me ven jugando, tenis, con guantes, este, por lo nerviosa y ansiosa que soy, tengo eso, y entonces, pues ya me lo hice, al día siguiente, como así, me encanta estar descalza, lo siento, pero pues así, y más limpiando y eso, no saben, me pegué en el dedo chiquito, con un revistero que tengo de metal, y ya, me dolió horrible, dije, pero no voy a llorar, yo valiente, y en eso empiezo a ver, mi piso, de la cocina blanco, precioso, que nada más lo ves, y ya se mugra, gotitas de sangre, por todos, entonces, entonces mi dedito, está, negro, y me duele, oye, no me duele, David, te mando besos, ya te dije, oye, a ver, me gusta la música pop, y estuve en el CCM, en ese tech de Monterrey, yo me gradué de la prepa en el 2000, y entré 2000, 2001, en el 2001, ya entré al CEFAC, y salí de ahí, no, está del nabo el calor, en el 2003, este, tengo muchos años de ser tu fan, ay, gracias, hermoso, oye, muchos besos hasta Nueva York, cómo está ahí el asunto, porque los videos que hemos visto, están terribles, terribles, y yo muero de ganas de conocer Nueva York, nada más estuve, el año pasado, de hecho, en el aeropuerto, que qué pecs con el aeropuerto, todo el mundo salíamos así de, y cómo llegamos a la terminal 2, o sea, como por dónde es, salíamos a la calle, y te juro, todo el mundo nos quedamos bien así de, what the fuck, ¿dónde es? Y luego, terrible, porque era todo de los Mets, no, no, no de los Mets, perdón, de los Giants, es que también había cosas de los Mets, este, de los Giants y de los Jets, o sea, estaba yo en un, en un, este campo peligroso, pero bueno, conozco, tampoco Tamaulipas, no, fíjate, Tamaulipas he ido, pero al, a, gira del Tenorio Cómico, hace millones de años, fue, presentarme, e irme, o sea, nada, ay, tarts, Nando, claro que te mandé saludos, no, no te mandé, pero bueno, saludos, este, recuerdo de niña, desde Guatemala, mi mejor recuerdo de niña, ay, esa está buena la pregunta, yo creo que en el Humboldt, me acuerdo que era súper burra, sí, yo creo que ahí, o, ay no, es que toda, toda mi vida ha sido una tragedia, un valle de lágrimas, pero que habrá sido, no, es que el chavo que me encantaba, hasta la fecha ya ni me responde, sus mensajes, y me dejó ahí colgada, Javier se llama, pero, pues yo creo que cuando vivía en Puebla, en la escuela, aunque era burra, en el Humboldt, me la pasaba muy bien, o jugando boli, o así, besos a Chihuahua, también, este, ven a Puebla, quiero cuando, yo iré, Felipe, no, sí, tengo que ir, porque mi papá, este, y mi hermano Manuel viven allá, así que sí quiero ir, además, muero de ganas de ir a donde, está la, la rueda esta de la fortuna, y que esté el letrerito de Puebla, y tomarme una foto ahí, nunca he podido, es muy triste, tu peor y tu mejor experiencia en el trabajo, híjole, pues hay muchas, muchas, muy malas, muy malas, de verdad, de la chingada, una es de las que le estaba contando, es, este, justo en esa empresa, es un poco complicado, otra es trabajar con gente indeseable, que por eso también, karma, y, de las mejores, telenovelas, y teatro, y todo lo que es actuación, una muy mala, fue, con una vieja estúpida, que es esposa de, un ex amigo, con el cual estudié en el CEPAC, que en microteatro de la nada, me empezó a gritonear, y todo, yo llegaba del mundial de Brasil, y, me habían hackeado la cuenta de Facebook, y, pues, no sé qué hicieron, mandaron mensajes idiotas, y la estúpida le creyó, y entonces me empezó a insultar, enfrente del público, y de la gente, no, fatal, fatal la criada, y la disque directora, y productora, y todo, creyéndole, pero bueno, fatal, este, esa fue muy mala, y también la gente imbécil, que te quiere insultar al aire, pero bueno, salud, pero, o también gente loca, que, se quiere desquitar contigo al aire, sí, hay varios, sobre todo hombres, gente bastante gata, ¿qué pasó, Benja? Oye, tú ya deberías estar dormido, bueno, no sé, ya no sé ni en qué trabajas, ni nada, oye, ay, qué padre, que digas eso, de que está aburrida la tele, pero bueno, es que sí, soy un desastre, soy un verdadero desmadre, siempre, que, que voy a alguna entrevista, o algo, siempre digo que, bueno, de conducción, siempre digo que soy como, Facundo en mujer, pero, pero, bueno, que le mando un beso a mi Facundo, que lo quiero, ¿por qué salí de TV Azteca? La primera vez, porque, esta última vez, fue porque cancelaron el programa, pero era, bueno, de Azteca América, llevaban nueve años con el programa, yo llevaba dos meses, muchas gracias, y fue porque, allá en Estados Unidos, se les ocurrió, ¿por qué no comprar la segunda división de España? Y, pues, era nuestro horario, entonces, pues ya por eso, se acabó ese programa. Muy triste, ¡ay! esa también fue una pésima experiencia, con la gata con la que estaba, pero bueno, terrible, y este, y no nada más, yo, todas, todo el mundo lo odiaba, bueno, casi todo el mundo, perdón, porque tengo una alergia, porque hoy no me tomé mi alegra, porque ya no tengo, entonces tengo que irlo a comprar, alegra, floxetina, las ardillas, mamá, las ardillas, y entonces, pues esa, y la primera vez, fue como en 2011, bien a bien, yo en 2009, hablé con Mario San Román, en el que ella me quería, porque quería como, pues crecer, hacer más cosas, hacer cine, hacer teatro, hacer otras cosas, no nada más ahí, estar esperando en lo que callamos las mujeres, y la vida es una canción, y todo esto, y entonces, ya fue bien a bien, como en 2011, después de hacer unas cosas con Ventaneando, que fue, los Pueblos Mágicos de Puebla, justamente, ya, me fui, creo que, creo que fue a cadena 3, y de ahí ya a TDN, por eso salí de Azteca, porque yo ya me quería salir, este, ahora que termine la pandemia, te invito, un sopetaco en el reloj, oye, sabes que el sopetaco no me encanta, pero de ahí, Susana además de mi amiga Lupita, y nunca nos ha dado descuento Lupita, yo que estaba con ella en el lena, pero bueno, entonces, pero de ahí si te acepto un taco de, bueno dos, dos taquitos de papa, que me encanta, y al lado, nos podemos ir al, al agüita de sandía, que me fascina, delicioso, pero sí, no, los 49ers a mí me encanta, es de mi equipo de la nacional, o sea, me sigue gustando mucho, yo quería que ganaran, el Super Bowl, y pensé que iban a ganar, con esa defensiva, pero, se equivocó, otra vez para variar, no puedes equivocarte dos veces, en un Super Bowl, de esa forma, o sea, Shanahan, no sé, y luego me dijo Jack Hades, que, yo le creo mucho a él, es un chavo que le sabe bastante, bastante, y que, trato de aprenderle mucho, cada que estoy en el programa con ellos, a todos, porque son muy buenos, este, me dijo que también Jimmy, la había, cagoteado, y queda de mandarme las jugadas, y no lo hizo, entonces mañana le voy a decir, aunque yo no pueda ir al programa, le voy a decir, y es lo máximo, a mí los 49ers, me encanta, y lo que hizo Lynch, o sea, el gerente general, y Shanahan armando este equipo, y que también, metió mano Garopolo, lo hizo increíble, pero sí ando muy desconectada, con esto del deporte, la verdad, menos en el tenis, en el tenis todavía, sigo viendo mucho, porque me encanta, saludos hasta Orizaba, cuando venías con tu papá, y tu hermano, bueno, fui hace dos navidades, justamente cuando, mataron, porque eso es la verdad, a la gobernadora, de Puebla, yo estaba allá, bueno, en Veracruz, o sea, si a Orizaba no fui, pues mi papito, bueno, estaba yendo todavía, los martes, ay, ahorita sí ya no, defínete en tres palabras, perfeccionista, histérica, y divertida, hola, se te extraña, en el no te desea, pues yo no extraño, levantarme, a las tres de la mañana, diario, era terrible, y luego la verdad, es que engorde, no porque, o sea, bueno, tenía un problema hormonal, muy fuerte, que gracias a, uno de mis doctores, uff, y también gracias a mi dermatólogo, que fue el que me, direccionó para, ir con este doc, híjole, de verdad, lo máximo, este, pero bueno, es que, no manches, aquí en la alberca olímpica, creo que se llama, Georgina, si no mal recuerdo, no manchen, las guajolotas, que vende, y también vende, unas tortas de chilaquiles, verdes, entonces, yo cada que pasa, cuando las descubrí, cada que pasaba, que fue en el mundial, pues yo iba, y comía, y además, pues diario, me dormía, después de Sport Center, y así, entre una y dos de la mañana, entonces, no dormía nada, luego, tenía que, hacer mis notas, para el último pitazo, o sea, salía de allá, como ocho y media, venía acá, desayunaba, mi guajolota, y llegaba aquí, a la casa, me ponía, bueno, dormía, como una hora, dos horas, y después, me ponía a hacer mi nota, que me tocaba, los lunes, era la nota del día, este, martes, no me acuerdo, y así, y se las mandaba, y tenía que llegar allá, a las doce y media, grabábamos, el pitazo, a las, a las dos, de dos a las, de dos a cuatro, entonces, luego, pues, ya comía, o veía que hacer, había junta de producción, ahí en, de reacción en cadena, si podía, me dormía en la oficina, o en el coche, o en donde se pudiera, y a las siete, ya tenía que volver a pasar a maquillaje, y grabábamos a las ocho, o a las nueve, ya dependiendo de, de los horarios, ya ven que estuvimos saltando, salía de ahí, ya después, vino todo lo de, ah no, pero eso ya fue después, de lo del score final, que ya fue, salía de ahí, a las doce, pero sí, un desastre, este, ay, cuantas cosas en común, Vinatieri, pero Vinatieri, ¿qué? Gran pateador, gran pateador, entonces, pues sí, se han dado cuenta, que las, mujeres, son las que, como que joden, chistoso, pero bueno, sí, sí, ya, ya te dije, este, es que, es, ericas, de lans, ay, que ciega estoy, lo peor del caso, es que, no me queda nada, ay, esperen, este, este, ya, ya, la cagé aquí, el documental de Aaron Hernández, está buenísimo, es una joya, y el que no encuentro, se estrenó en Estados Unidos, el 10 de diciembre, yo regresé de allá, el 8, creo, 8 o 9 de diciembre, no me acuerdo, el de Belichick Saban, pero pues no, no lo encuentro, no hay forma, ¿cuál es tu mejor recuerdo de niña? Bueno, ya te lo, ya te lo conté, se vio en el Super Bowl, no se me hace que haya estado pecho frío Garópolo, sí tuvo algunas cosas, este, algunas malas jugadas, pero sobre todo, sí fueron, pues las indicaciones que le dieron, pero a mí no se me hace que sea pecho frío, ¿quién para sufrir a, suplir a Tom? Pues es que, lamentablemente, creo que se van a ir con Steve Hamm y, oye, pues no hay nadie, pues es que a mí no me encanta, la verdad Tom me vale tres pepinos, pero bueno, ojalá y les vaya bien, pero yo creo que, dos temporadas vamos a sufrir bastante, Esteban, besos, Daniel, Huerta, besos, ay, ¿verdad? Berenice, diles, pero son viejas, además, pero además están estúpidas, o sea, si tanto se quieren enterar, si ya está ocupado, y si ya me importa, ¿eh? Este, Dios Brady, que para mí no es Dios, me vale tres pepinos, de hecho, para mí el mejor coreback, que hay en la NFL, bueno, ya no sé, porque yo decía que seguía siendo Aaron Rodgers, pero, este, Wilson, pues sí está bien, Russell Wilson, está chido, ¿cómo le puedo volver a activar para que se vayan así los, los mensajitos? Ay, no me has dicho cómo está Nueva York allá, por favor, Yair de Aguascalientes, te mando un saludo, no, no tengo hijos, tengo 500 sobrinas, hermosas, la más nueva, es que no sé quién es la más nueva, si Julieta o María, pero, ay, los dos están bellas, bellas, y también tengo dos sobrinos en San Antonio, que son hermosos mis Demian y mi Lucas, y bueno, este, divino, canta la de Sha, no, pero esa no está en el karaoke de Glee, además, no, no, no tengo novio, la verdad, ay, salimos con gente, pero no, bueno, ya ahorita no, con nadie, pero, vamos por un sopetaco ahora, que no, que el sopetaco no, que quiero de papá, no veo noticias, pues sí, pero pues estás en Nueva York, ves calles, supongo, está cañón, es estresante, sí, sí, yo también, soy igual que tú, veo puro Twitter, en el Twitter me entero de todo, de los videos y todo, yo no me gusta ver noticieros, o como se diga, no entiendo por qué le dicen de otra forma, se me hace feo, ay, muchas gracias por lo que me dices, híjole, pues es que a todos, este, adiós, es que, es que se van, se van, juegos, puedes jugar juegos de mesa, pues sí, ¿no? Todos podemos jugar juegos de mesa, y ahorita no, se veas con un chavo de 30 años, depende, porque Garapolo, por ejemplo, tiene como 30 y tantos años, y, o sea, es chiquito, o tiene 29, o algo así, con él sí saldría, muy feliz, mi Rafita Nalgal, tiene 33, por supuesto que también saldría, ese, de Televisa Deportes, y por qué ya no te vemos en la TV, de TDN salí, por una injusticia, porque algo querían que hiciera, un señor que ya no está ahí, que se llama Javier Rodríguez, algo quería que hiciera, no sé, y, pues me juntaron, este, con, en una oficina, yo iba, de hecho, a pedir, este, aumento de sueldo, porque pagaban muy mal, en ese entonces, y, me acuerdo que me dijo, no, él va, estás fuera de ahí, ve el agua, y yo, ah, muy bien, nada más díganme, si también de las zonas, y de, tribuna, y todo eso, sí, 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 de todo, y entonces, este señor me decía, pero no hay que saber por qué, y yo, no, ¿verdad Cristian? ¿cuántas veces te has renunciado? Diario el vita, y yo, ahí está, entonces no, pero me lo preguntó como 15 veces, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y ya pasó, subo las escaleras, este, y le dije, me encuentro a Padilla, que es un señor hermoso, le digo, pues, ya, hasta luego, yo estaba ya llorando, por supuesto, y me dijo, a ver, no, él va, tú no te puedes ir, porque yo soy el que firma, cuando alguien entra a la empresa, o alguien se va, de la empresa, entonces, fuimos a su oficina, ahí lloré tres horas, literal, tres, y nadie entendía nada, y después me mito, me habló, y me dijo, es que, güey, ¿por qué dijiste que sí? No te ibas a ir, o sea, fue como un plan raro, que se crearon estos güeyes, algo querían que yo aceptara, váyanse usted, a saber, qué es lo que querían, y yo con el lindo carácter, pues yo no me manejo así, aunque mucha gente piense que sí, no, y pues, adiós, fue muy triste, pero estaba grabando el cumple de la abuela, bueno, filmando, que por cierto, está en Netflix, este, y por qué no estoy en TV, porque, pues ya va ahí, MBS, de imagen nada más firmé dos años, gracias a Dios, y después ya ven que, me han estado corriendo gente de todos lados, y pues sí, así ha estado el asunto, ay, de Guatemala, ya, ya lo conté, ay, y en el insomnio, o sea, para ti es insomnio ahorita a las 12, chale, yo sé si a qué hora me estoy durmiendo por el insomnio, 6 de la mañana, qué mal, y estoy viendo una novela que me encanta, así en YouTube, este, vivir un poco, que me fascina, y así me voy, voy en el capítulo 44, parece que el 39 de mayo, irán abriendo un poco los negocios, eso dijo el gobernador, bueno, 30, bueno, 39 no hay, 30, no, allá en Nueva York, 30, no,